Mami Chiquiribai, 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 bai, bai, con la boca ya me lleva pa' Dubai, bai, chiquiribai, bai, bai, con la boca ya me lleva pa' Dubai, bai, dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera, la grasa, el piquete pasao' de loquera, atento a cotorra me la llevo pa' donde quiera, de ti me gusta to', moviendo a la chapa mami, tato', el corito contigo a mi me ha cutao', la mujer de mi vida a la que yo he mamao'. Tú eres la mujer que ma' mamao', nunca me ha pegao' los dientes, marao'. De la mamá, 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 de la mamá. Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora. Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora. Mamá Juana, mamá' Que culazos. ¡Sogo rico! Yo estoy solo. Me quedé sin papá. Por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy alante pero antes te va atrás. Tú no te imaginas todo lo que me voy a buscar. Sube la basa que esta vaina te ratarta. Busca ese cuero, que ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panty y la pongo a brincar. Chufla, fla, fla, fla. Chufla, 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 fla, fla. Somos ricos. Chufla, chufla, fla. Yo conmí. Siento ni en mi cuerpo. El alfa, el jefe, la blanca, el animal, el criminal. Yo conmí. La mofá de la mofá de la mamá de la. Jó семARI. Yo conmí. Yo conmí. Mamá Juana, Mamá Dora. Tata de lo else que es abusadora. Yo conmí. Mamá Juana, Mamá Dora. Tata de lo sche que es abusadora. Yo conmí. Jael produciendo fue. Ya el que dijo, hoy el que no se unió va a pasar hambre. Yo hice mi virgencia con tiempo. El arco, el jefe. Ya. Toca, le pones la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las otras suenan. Pam, 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 pam. Nos vamos, nos vamos. Lo de aquí sobre el dinero. Dinero, dinero. Nosotros no la buscamos. No viste el dinero. Yo aprendí a hacer dinero de este chamaco. Siempre he sido caco. Rompiendo la p...